Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelaras Cómo me invento el té de magia Cómo logro que me ames mucho más Sé que tal vez no lo digas Pero me beso un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero un corazón Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo No habrá desoración Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido ¡Vamos! 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 Llévame contigo ¡Vamos! 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 Bailan las rochas, también las chetas. Taca, 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 pum, pum, pum. Cuando yo paso, se mueve loca, llora mi bajo. Bailan las rochas. Pum, jip, 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 pum. Llora el agudo, de mi corneta, yo escucho un saxo. Bailan las chetas. Bailan las rochas.